Vale, antes que nada... ¡Qué puto susto, coño! A ver, me encuentro mucho mejor y ya puedo reaccionar. Quería decir un par de cositas que no sé si vosotros los del chat lo que me están leyendo ahora os habéis dado cuenta. Pero sí es verdad que el último vídeo que subí de YouTube no estoy muy contenta con el vídeo porque me veo muy apagada. Entre que estoy apagada, la canción no me terminaba de gustar mucho y que estaba enferma, pues como que la gente entendió que como que estaba en contra de él o algo así. Y yo en mi casa, tra, tra, martillazo en el lano, tra, tra. Y no, es que simplemente estaba mala. Vamos a reaccionar. A ver. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien, no? Todas rosas. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo, perdona, soy fanática de Hello Kitty. ¡Soy fanática de Hello Kitty! Soy fanática. Hello Kitty. Soy fanática. Yo soy fan número uno de Hello Kitty. Yo. Yo. Yo cuando muera Hello Kitty, moriré yo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué se trabó la... ¿Lo sustituló? Lo vamos a quitar entonces, ¿no? ¿No? ¿Y qué me vas a hacer, papi? ¿Qué me vas a hacer, papi? Y ese culote. Y ese culote. Ponmelo en la cara hasta que explote. Se ve que eres mala. Yo tu diablote. Ponte perra diabla. Y yo malote. Quiere que la azote. Que la escupa. Que la ahorque. Que la agarre en algas. Y que la choque. Ponte me de espaldas. Y que reboten. Se ve que eres mala. Y yo diablote. Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque Que la agarre nalgas y que la choque Pónteme de espaldas y que reboten Se ve que eres mala y yo diablote ¿Qué hay que hacer para que te inviten a este tipo de fiestas? No lo entiendo Y todas rosas y muchas Hello Kitty ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chau, pero está guapo! La Barbie ya no quiere un Ken quiera su chacalón ¡Chau! Esta canción está dedicada a todas las minitas Que les guste Hello Kitty y Sanrio y Rosa y Coquette Está dedicado para nosotras Nos lo dedicaron Y ya está Y la que son ¿Qué como caldosa? ¿A qué se refiere lo de caldosa? ¡Kipi! ¿Qué es eso que traes ahí? Mami se te ve bien riquis Yo soy de R, dale, vámonos bien riquis Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki Oye, es pegajoso, es pegajoso Reggaeton, reggaeton, reggaeton Ay, está guapísimo Está muy guapo Está muy guapo, me gustó Hello Kitty Ay, qué chulo, me gustó Yo como fanática de Hello Kitty Le doy un 10 Un 10 de 10 Me gustó Hello Kitty Ahora ya puede estar todo en directo Con Hello Kitty Reggaeton, reggaeton, reggaeton No, no, no 10 de 10 Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Estoy súper contenta Me gustó Y todos estos Es Hello Kitty Pues sí Pues sí Pues es lo que hay Pues sí Ay, me gustó ¿No tendrá él más canciones así Tochas? Me gustaría escuchar más de Bogueto Del Marilla también Me gustaría escuchar Y de Ovi Chicos, de Ovi Uy, cómo Ay Dios, cómo tengo esta voz De Ovi sí me gustaría escuchar más temas Antes de que salga la colabo Antes de que salga la colabo con Yerimua Porque ahora Yerimua Va a sacar colabo con Ovi Ovi, no la cagues Porque ya Yerimua canceló su canción con Danny Flow Pórtate bien Ovi Y nada más Modo YouTuber desactivada Ah, no, 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 no Si os gusta mi contenido Dale like Suscríbete Y si queréis que reaccione alguna cancioncita Me lo ponéis en los comentarios Y el comentario con más likes O el comentario que más se repita Irá a la encuesta en Instagram Y ahí pues saldrá la siguiente reacción Y ya está Y ahí estamos todos Ya está Y ya está Y ya está Y ya está